¡Hola! Es mi primer vlog. No sé decirles dónde esta vez me voy a hacer, pero es mi primera vez que voy a ir a Indoor Sky Diving. Es como que si fuera a aventarme de un avión, pero no soy tan loca, porque voy a quedar pelona. O sea, las pestañas postizas y luego el pelo pelucón. Se me vuelan las chicas. Pero bueno, vamos en camino a Ogden, que es una ciudad 45 minutos de donde estoy. Estoy súper emocionada, pero también tengo muchos nervios sin miedo porque nunca he hecho nada de esto. Espero que esté divertido. Wish me luck. Desean de suerte. Aquí vengo con el... el chama. Aquí con mi novio, este, el hijo de sorpresa, pero pues tengo miedo. A ver qué sucede y a ver si no me despeluco. Voy a grabar todo. Actually on our way. Ya vamos en camino y me estoy cagando del nervio. Ojalá no me cague. Y sí, sí, pues ya. Qué pedo. Sé que se vaya en la ventilación. Y bueno, pues ya vamos. Miren, les voy a enseñar cómo se ve. Está en Ogden. Muy bonito. Para la gente que vive aquí en Salt Lake o en Utah, vengan a Ogden. Aquí es donde está, en la Jefferson. Mira, ya es arriba. El aire estaba cabrón. Miren, me dejó hasta hoyuelos. A la verga. Sentía que me estaba asfixiando. y me desdreñó y me dejó el pelo todo enredado. Pero volé, estúpida. Volé. Despeluqué y ahorita tengo el pelo bien pinche enredado. Espero y que... No se me arranque el pelo. Arreglé un poquito. No me veo tan culera. No me veo tan photoshop. Pero espero que les guste este video. Si van a ir o quieren hacerlo, por favor agárrense la chonga más apretada que puedan porque empieza a volar el pinche cabello y a mí hasta del casco se me estaba saliendo el cabello. Les voy a dejar aquí un video de cómo anduve yo de pendeja volando ahí como pato. Están quitando los videos y miren, amigas, que de pelona. No vayan. Nunca habían visto una transexual aventarse de un avión, pero ahora vieron una. Espero que les haya gustado este video. Me la pasé súper bien. Estuvo súper chido. Se los recomiendo. y nos vemos para la próxima. Denle like a este pinche video para que haga videos locos como este. Hasta la próxima. ¡Nos vamos, perra! ¡Nos vamos, perra!